Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EQUA CELEV, y como siempre aquí estamos para traeros las novedades. Exactamente, yo sé que empiezo cada capítulo diciendo que en este capítulo tenemos información, pero esta vez vamos a tener arsenal de información. Por la enésima vez quiero empezar a agradecernos a todos, a todos vosotros que apoyáis EQUA CELEV, que comentáis, que divulgáis el trabajo, muchísimas gracias, porque sin ustedes EQUA CELEV no estaría bien, ¿verdad? Así es. Oye, por cierto, llevas un buen colgante me gusta. Gracias, te gusta, de verdad. Es de Young Diseños. Ah, la joven artesana esta que está empezando, la guineana esta, ¿verdad? Sí, ella. Y encima es personalizado, me lo hizo con mi nombre, y la pulsera también es de ahí, papel de ellas. Entonces, señores, como siempre apoyamos la cultura EQUA CELEV también, Young Diseños es una nueva artesana que acaba de empezar entre su página web www.ejangdiseños.es o en su Instagram también, ejangdiseños. Y si eres un chico, cómprale pulseras colgantes pendientes a su mujer, a tu novia. Es baratito, no seas acarao. Hola chicas, mi nombre es Anali, os vengo a presentar el Young Diseños. Es una marca de accesorios artesanal, todo está hecho a mano por mí. El año pasado hicimos una pasarela en colaboración con Hope Project para presentar nuestros productos en el Ayuntamiento de Alcalá de Gares. Los precios son asequibles para todos los bolsillos, chicas. Así te luches linda sin tener que gastar mucho dinero. Por último, chicas, aceptamos encargos de todo tipo. Tú te lo imaginas y yo te lo deseo. Señores, ha habido muchas aplaudidas durante esta semana en las redes. Y nuestra fiel, nuestra fiel detective Sia ha estado observando todo, ¿verdad? Casi, casi así es, Hugo. Tengo algunos temas que quiero que tratemos. El primero de ellos es, dicen que Toni Mari hace caer a los artistas. Sí, yo también vi eso. Dicen que cada artista con el que colabora Toni Mari, ese artista cae. Es una chorrada, solo quieren molestarle. Porque también hubo una época que decían que si un artista entra en GTV, el artista cae. Porque según ellos, Toni Mari colaboró con Meli B, colaboró con Toni Daya, no está, que si Kiko B. Yo creo que a la gente siempre le gusta molestar a las personas en Francia. Es fake news. Fake news. Vale, la siguiente es que dicen que Toppo ha sido fichado por TMO. Sí, TMO. TMO Productions es, digamos, que la compañía discográfica que fichó a Carrie J. y el artista de Amén, que lleva lleno. Ahora, la pregunta es, ¿TMO tiene caché para pagar a Dogbo? Si han fichado a Dogbo o si le van a fichar, porque según ellos, solo faltan unos acuerdos, firmar y tal. Entonces tienen esto, ¿eh? Porque firmar al mejor ator de Guinea para muchos, vas a soltar mucho dinero. ¿Cómo vas a ver si el caché ha bajado? No comentan. Bueno. Es que luego van a decir, el cual celebra en partilla 6, hate, hate. Porque ahora sí ese comentario. Siguiente. Bueno, también me dicen que va a haber un pull-up de las chicas, Hugo. Sí, yo creo que Don Perro también. O sea, que Don Perro es el que trabaja en lo que suena, está cerca de Kiko B y tal. Y dicen que de Chris Loa va a hacer un pull-up femenino. ¿Quiénes crees que pueden participar en esa? La verdad es que tampoco es que tengamos muchas raperas que elegir, con muchas MCs femeninas. Pero yo, de mi parte, a mí me gustaría ver ahí, Dama Queen, Katrina Muet, ¿Quién quiere Muet? También, bueno, se dice que van a hablar con Miss Yuma. No sé, Miss Yuma. Y también, ¿cómo se llama esta chica? A mí me encanta esa rapera. Nena Dreams. Nena Dreams. Nena Dreams es buena. Nena Dreams, yo creo que para el coro, darle un estilo raga y tal. Nena Dreams, que es lo que es. Y también no estaría mala. Nena también, la Nena también daría un buen dúo ahí. Entonces, pull-up femenino, señores, ¿qué opináis? Vámola, va a ser otro fiasco porque mucha gente también dice que la canción pull-up está maldita. Que todo el que toca esa canción, que la nueva escuela quería mostrarle a pull-up, pull-up. ¿Qué es la nueva? Sí, fatal. ¿Fatal? Es mi opinión. Es que también lo que me hizo pensar, donde está Black Shark, Daddy Bala. O sea, sinceramente no era lo que esperaba. O sea, sí, el de la vieja escuela ya estaba aquí. Pero quién sabe, quizás las mujeres vienen a ganar, vienen a sorprender y vienen a limpiar el nombre pull-up. ¿Qué más hay por ahí en las redes? A ver, ¿cuántas generaciones? Te voy a hacer una pregunta, ¿cuántas generaciones crees que hay? Lo dije en directo con Junior Week que tuvimos el sábado. Que realmente la gente dice que hay cuatro generaciones, que los de Kiko son la primera escuela. Así es. Antes de lo Kiko ya estaban Nene London, ya estaban Mr. Rega, ya estaba esa gente. ¿Qué? ¿Quiénes son esa gente? Os voy a refrescar un poco la memoria. Los que sois del 2006, 2007, como SIA, que no habéis escuchado a estas personas, os voy a refrescar un poco. Yo, yo, vengo desde atrás. El rap ya no viene desde atrás. Señores, perdón, artistas y raperos, ¿cómo? No, 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 no. Entonces, para mí, esa es realmente la primera escuela. Pero como no llegaron a triunfar o no tuvieron consistencia, los de Kiko se les llama la primera escuela porque ellos sí que han triunfado. Así es. Ustedes, por ejemplo, crecieron, escucharon a los de Kiko y tal. ¿Y quiénes considerarías que son los mejores de cada escuela? Eso ya es poco. Como yo le diga un nombre, o Wisi hace género, Wisi dice tal, tal. Lo que voy a decir, solo te voy a decir dos nombres de cada escuela. No quiero decir que sean los mejores, solo os quiero decir dos artistas de cada escuela. En la primera escuela, por ejemplo, podemos tener a Cesario MC. Tiro los dados y siempre me toca, apuesto muy fuerte, lo ves en mi ropa. Furcia, lo ves en mi boca, este negro está limpio, mira y no se toca. Dile a Nicky que aquí se anaconda, yo voy sin veneno, no me hagas la cobra. Y a Negro Day. Una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia, escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente, presento inquietudes, si usted me lo permite. Y espero su respuesta, señor presidente, y que Dios y la historia sean los referentes. En la segunda escuela tenemos a JDP, una ciudad que me encanta un montón, que por cierto, tiene una nueva canción, y aprovecho y os la enseño. Los que saben, saben, pregunta y te dirán sobre mí, somos producto de todo lo que aprendimos en la street, nunca en el club, siempre en el gym, solo money conversation, cuando estamos con el team. Real recognize, real man, you look in ship, zapatos Armani, el perfume script, nos vemos en la calle, nunca la llevo a mi trip. Yudy, es B, el fenómeno. Y también tenemos al señor de Bromas de Hobbies. Según él, viene en broma de Hobbies 7 y 7, tú estás ahí dentro, se va a meter contigo. Mi vida y whatsapp, listen up, permíteme contarte algo, te diré el motivo por el cual siempre sobresalgo. Lo que digo es lo que hago, si tengo alguna cuenta pendiente contigo, vengo y te la pago. La actitud es lo que cuenta, más vale ser humilde que poner tu dignidad en venta. En la tercera escuela tenemos a uno que muchos ya tienen ahí, Jack Riss, Jack Riss, Jack Riss, ella misma. No te metas con mi bro. Es super fan de Jack Riss, Jack Riss. En la tercera escuela tenemos a Jack Riss. Y acampar en Blast. En la tercera escuela tenemos a un artista que está, yo creo que este señor va a dar mucho de qué hablar en la música italiana. En el cual estaremos hablando muchísimo de Tito Unzue, que por cierto, tiene su nuevo videoclip, esta canción. Y yo creo que esta también sería. Gigi Starboy, you know. Tia Miami Records, The Gang. Felipe Long Life, Lybia Gachu. Gigi Bombo Fire, yeah. Le sugiré de mi cenizas como el ave penix, para hacer más daño. Por fin abrí los ojos y encontré la luz Sé que actúo mal, pero siempre calgo con mi cruz Me lo curo y esa es la razón de mi actitud Y que quieres ser como tú, quieres ser como tú Nunca pierdo la fe y ando con pocos porque es lo que hay Dios bendice al corazón que por amor ha dado cry Los que se alejaron en su día, solo digo bye Y a los que se quedaron, que sepáis que yo sé dónde estáis Y otra cosa que también se ha estado comentando mucho Hugo, ¿tú crees que es buena la unión entre Jamie y Kiko? Ese es terreno perregoso, eh Jamie y Kiko, por ejemplo, señores Empezaron haciendo temas desde atrás Tirando el uno al otro temas como Y el enano suicida que por mí está obsesionado Lo tienes chungo, sé que te sientes abandonado Pero nada puedo hacer Cada vez te vas empeorando El virus expande al cubanito, le has infectado El JZ de Guinea dice Gucci face Realmente cuando Jamie estaba por un lado Y Kiko estaba por otro lado Había competitividad Porque cuando Jamie sacaba Hola Malabo Kiko miraba así No, yo también tengo que hacer algo que supere Kiko nos traía otro tema Como Kiko sacaba a Jamie O sea, esa competitividad Hacía mejor a los dos Si no hay competición Si no hay competitividad entre dos artistas Porque aparte de eso Había ese bloque de Jamie y Kiko Que siempre digo Ahora, cuando los dos se unen Empiezan a cantar juntos Ya son colegas Yo creo que va a bajar esa competitividad Ahora, es bueno que se van a vivir en plan Paz Pueden ser amigos Y seguir teniendo su rivalidad sana O sea, no rivales de que yo soy mejor que tú Que tú no vales Y ya no suicidas Señores, el sábado pasado Tuve una entrevista con Junior Vip Junior Vip soltó un montón de perlas Soltó cosas como Eso es muy importante Tienes que hacerte esta pregunta Junior, sinceramente ¿Crees que Jamie es mejor que tú? Sinceramente estoy seguro De que no es ni la mitad que yo Con seguridad ¿En qué te basas? ¿En qué te basas? En que Jamie no es ni la O sea, no es que no sea mejor que tú No es ni la mitad que tú ¿En qué te basas? Hombre, en el contenido Yo me baso en el contenido De nuestras canciones Luego me baso en la creatividad Yo creo Mi letra es mucho más Mi letra yo creo que es más profunda Más intensa Tengo más léxico Articulizo mejor Podría coger todas las canciones De Jamie Y te podría decir De dónde las ha sacado Tú me puedes decir Más o menos O sea, que Jamie No es original No es original Es una persona que plagia un montón Kiko es de los que Considera o piensa ¿Vale? Que los chavales que hay ahora Meten ruido Y él no se va a mezclar con ellos ¿Tú podrías quemar amistad? Bueno Yo estoy seguro Que sí Me quemaría drásticamente Sería su funeral Digo que hay gente Que me ha preguntado Que por qué no he aparecido En la canción de Pulo Y yo creo que Les he contestado Que no creo que sea de mi rollo Si yo tengo que hacer algo Es que lo tengo que hacer Con alguien como mixta Oh Realmente Eso ¿Sabes? Eso es lo que yo pienso De ver ahora Que Jamie y Kiko No estarían en tu nivel No es que no estarían No lo están Pero relax Hoy no es conmigo No sé yo quién va a analizar Todo lo que ha dicho Junior Vip Estrenamos nuevo colaborador Laski Desde Inglaterra Uno de los mejores analistas ecuatorianos Sobre la música Hip hop R&B Todo lo que tenga que ver con música ecuatoriana Lucas es guanalizando Entonces vamos a escuchar Qué tiene que decir Lucas al respecto En efecto Hugo Hoy vamos a hablar de plagio ¿Vale? Y El personaje del día La estrella de hoy Es nada más Y nada menos Que Junior Vip De la Casa Rec Como todos ya sabemos Junior es Un artista Un rapero De la Casa Records Es un hombre Que no tiene pelos en la lengua A la hora de hablar Se expresa con total libertad Dice lo que piensa Habla con claridad Con soltura Con fluidez Y es algo De él Que a mí personalmente Me gusta Junior En su última entrevista En su último directo Con Ecuative Urban Concretamente contigo Hugo Dijo Una serie de cosas Realmente interesantes Entre las cuales Se puede destacar El tema del plagio ¿Vale? Como temática Preocupante De la cual Es un tema caliente El plagio es un tema caliente Del cual se ha estado hablando En las últimas semanas Se ha estado criticando Dentro del seno Del panorama musical Nacional ¿Vale? Y para hablar de plagio Cabe decir Es muy importante Destacar que El plagio Es una práctica Muy común En muchos de los artistas De nuestro país Ya sean de la vieja Como de la media Como de la nueva escuela Y es un hecho Que hay que criticar Que hay que mitigar Con mucha dureza Para ver si se puede detener Y dijo que Artistas como Jamin No estaban a su altura Que Jamin No era ni la mitad De lo que él Porque Según Junior Jamin Había pasado Gran parte De su carrera Copiando Y plagiando Temas Jamin Es un rapero Muy respetado En el país Es un peso pesado Es una bestia Es uno de los mejores Si no el mejor Y pues Nos llamó Llamó nuestra atención Que Junior Hiciera Esas declaraciones En contra de él Porque para mí Yo las calificaría De boicot En contra de Jamin Entonces nosotros Decidimos Hacer un pequeño análisis Y decidimos Investigar Para comprobar Que las palabras De Junior Fueran veraces Que no se quedara En una simple difamación Y claro Durante nuestras Investigaciones Llegamos a la conclusión De que efectivamente Junior tenía razón Que había habido Había habido copia Había habido copia Copia En plan Comúnmente El tema De Jamin De Hola Malabo Que es un tema Explosivo Que es un hit Que es uno de los temas Más destacables De él Hola Malabo Como estamos Dogbo Regresó Haciendo ruido En los platos Me echabas de menos Tu fiel gran hermano De nuevo en el juras Así que arriba Las manos Hola Malabo Sigo siendo el mismo Yo solo renuevo Nunca pierdo El ritmo Bien Entonces Este tema Había sido inspirado De este tema De J.C. Hello Brooklyn If we had a daughter Guess what I'm gonna call her Brooklyn Carter When I left you for Virginia It didn't offend you Cause you know I only stepped out To get dinner Entonces El tema Que acabáis de escuchar Se titula Hello Brooklyn ¿Vale? Es un tema Que J.C. Compone Junto con Lil Wayne Y que Es un tema Que él J.C. Le dedica A Brooklyn ¿Sabes? Y en ese tema J.C. Está Expresando El profundo amor Que le profesa A Brooklyn Cuando Hola Malabo Como Hello Brooklyn Ambos temas Tienen la misma temática ¿Vale? La temática De los dos temas Se asemeja bastante Porque Hola y Hello Significan lo mismo En lo que se puede decir Que Hay copia a copia Hay plagio ¿Vale? Y luego también Aparte A ver Los acordes La forma Y el fondo De esas dos canciones Son idénticas Lo que Sigue confirmando La teoría De Junior Vip Tenemos El tema De Espejito Espejito Que es este Espejito Espejito ¿Quién es el negro Que lo parte? Que cuando rima Hace Corren sus venas El único rapero Que conoce Obja en yema Dogbo 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 Y que Claro Espejito Espejito Estuvo Inspirando Pues lo mismo Lo mismo Que con Hola Malabo Jamie no Reproduce La letra De la canción No copia La instrumental Pero igual La temática La forma El fondo De ambas canciones Siguen siendo Las mismas Tanto Jamie como Junior Son dos pesos pesados Son dos Son dos grandísimos Raperos Son enormes Son bestias En el rap Eso de que uno es mejor Que el otro Eso ya es otra cosa Yo creo que Tanto el uno Como el otro Son buenos ¿Vale? Cada uno en su campo Jamie es bueno Haciendo rap De crítica Junior es bueno Haciendo Rap inteligente Tirando Dises Etcétera ¿Vale? Los dos son buenos Junior me gusta mucho En el aspecto De la métrica ¿Vale? Junior se expresa Con muchísima soltura Se expresa muy bien ¿Vale? Junior te puede contar Una historia Y la vas a entender Perfectamente Igual que Jamie A mí personalmente Me gusta más Junior ¿Vale? Pero creo que Junior sigue siendo mejor Y a mí me gustaría Agradecer a Junior Por la entrevista Que hizo Dijo cosas Realmente interesantes Se entretuvo Al público Y mantuvo Vivo el espíritu De La llama La antorcha Del rap guineano Y además de eso Junior Bif Le tendió la mano A Mistao Para hacer una futura colaboración Sí Yo lo lancé así En plan Oye Colaborarías con Mista Y tal Y Junior dio a entender Que todo eso de Bif Quedó atrás Y eso es para Digamos que apoyar La cultura Como el hecho Kiko Y Jamin Y tal Que a él no le importaba Empezó a hacerlo Un poco así En plan Bueno y tal Pero al final Hasta grabó un vídeo Ey yo Mistao 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 Dime El público pide un tema Así que hay que dar al público Lo que quiere Déjame que te queme Te quiero quemar Dime Prepara algo Fuerte Prepara algo fuerte Y házmelo saber Tío Vale Vamos a dar al público Lo que quiere Escuchar La respuesta De Mr. O No sé Yo últimamente Noto que hago milagros ¿Qué? ¿Cómo así? Resucito a los muertos ¿Y él está llamando a un muerto A Gino Orbitio? Ania No lo he dicho yo ¿Eh? No sé Señores Saquen sus conclusiones Va a haber o no va a haber Pero yo os prometí Si nosotros logramos Mil firmas O mil comentarios Oye Si en este capítulo Hay mínimamente Doscientos comentarios Sí Sigan Si hay doscientos comentarios Yo os aseguro Que voy A hacer todo lo posible Para que haya esta colaboración Entonces Soy testigo Exactamente Vamos a poner los comentarios Estén en vuestras manos ¿Qué opináis? ¿Queréis ver esa colaboración Entre Mr. O y Junior Vip? Dejadlo en los comentarios Señores Vamos a hablar del cine Ahora mismo Porque realmente Eco a ser Como dije antes No es solo sobre la música Vamos a diversificar un poco Vamos a hablar de vez en cuando De los youtubers De los bailarines Vamos a hablar de escritores De muchas cosas Y en este apartado Vamos a empezar con el cine ecuatorguineano Sia ¿Ves el cine ecuatorguineano? Lo siento Hugo Pero no ¿Haces hate? No Bueno señores El cine ecuatorguineano Está empezando a dar sus pasos Poco a poco Y se va a notar Que está habiendo crecimiento Para los que Siguen más o menos El cine ecuatorguineano Hemos visto perlas Como El tesoro O limpiabotas ¿Has visto limpiabotas? Que no ¿Quién no? Muy bien dicho Y de hecho Limpiabotas 2 Está a punto de salir Porque el trailer Ya está Se ha visto pasar por aquí Una chica Antes me has preguntado Por la chica Has empleado el artículo Determinado La La chica Quiere decir Que la conozco Y ahora me vuelves A preguntar Por una chica Empleando el artículo Indeterminado Una Una chica Esto significa Que no la conozco ¿A cuál de las dos chicas Te refieres? ¿A la que conozco? ¿O a la que no conozco? Las preguntas Cuanto más claras Mejor ¡Cállate! ¿A qué vienen? Esos Disparos La chica Se ha escapado ¿Qué me estás contando? ¿Se ha huido? ¿O está muerta? No vemos el cadáver Es como si ella Se ha desaparecido Por antes de Birli Birloque Entonces Ahora Hay cines Hay cortometrajes Hay películas Que están en las redes Y si te das cuenta Por quien no lo haya visto A Rico Caliente Es digamos Que el cortometraje Con más O la película guineana Con más visitas En la red A Rico Caliente Puedes buscarlo en Youtube Ahora cuéntamelo Porque había hablado demasiado Tu tía Quiere que me case Con un vegestorio O mejor dicho Quiere venderme No entiendo nada ¿De dónde ha salido Ese vegestorio? ¿Quién es? ¿Y por qué? Casarte tú con un viejo No tiene sentido Terminarás de estudiar Te casarás Estudiarás En una universidad europea Esas Anso las palabras De tu tía ¿De dónde sacará Tanto dinero? Del viejo Mira 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 Espero que te guste Besos Pero yo os voy a hablar Ahora mismo Del Fecije Fecije es Festival de cine Guinea Ecuatoriano Entonces El año pasado El diciembre Tuvimos el primer Festival de cine Ecuatorguiniano Que se llama Fecije Anteriormente Era Fenasi y tal Pero esta vez Todo está hecho Profesionalmente Y podemos decir Que los festivales de cine Han nacido oficialmente Con el Fecije Y ha habido muchos premios Realmente Y mi compañera Fia Os dirá diciendo Más o menos los premios Las películas Que ha dado premios Hicimos un resumen No es todo Más o menos un resumen Mejor cortometraje del jurado Paco y Neno Paco y Neno Es un cortometraje Que está en Youtube Yo creo que en el canal De Grand Friends Si no me equivoco Y habla de una historia cotidiana Del típico amigo Que usa a su otro amigo Para hacer con Para sacar Blood Ritual Ritual Como se diga Es muy interesante Pero no puedo agregar A mis hermanos Aquí Os voy a quedar Tomando algo De verdad Big Andres Big Andres Amén 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 ¿Y el 10 mil? Es mi 5 mil ¿Qué 5 mil? ¿Cómo que qué 5 mil? O sea Ahora te quieres quedar Con el 10 mil Que Andres no dio hace poco Pero Dima A ver Escúchame bien Antes de que tú llegues Yo mismo he pedido A Andres 10 mil Si me lo ha roto Estando No significa Que lo tengo que compartir Contigo No me molestes No me molestes Mira Yo no voy a discutir Contigo ¿Me entiendes? No voy a discutir Contigo por dinero Ni pelear Puedes quedarte con el dinero Yo espero que construyas Una mansión Con ese dinero Puedes quedártelo No me olvides 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 ¿Otro premio? Mejor cortometraje Del público ¿Dilema? ¿Dilema? Dilema es de un servidor Un cortometraje New York Que ganó Oh, Wizi Ya sé por qué Ganaste Porque hay mano negra Y según mucha gente Te tengo enchufe ¿Qué enchufe voy a tener? Si estamos buscando nuestro pan de calaría Dilema trata sobre Un príncipe africano Que está en España Viviendo con una blanca Una abogada Pero no pueden tener hijos Y su familia Necesita un hijo Entonces su madre Va a salir de África Con una chica africana Y traer a la chica a Europa Para que los dos Puedan tener un hijo Va a ver Vamos que no veas Pero ¿Cómo quieres que no quieres en eso? Tu familia nunca me ha aceptado Y esa es la más mínima oportunidad Para echármelo en casa Es que me pides que me quede tranquila Mientras trae a una segunda mujer Para que se quede embarazada De mi marido Tú eres seca Estás incapaz De darme un propacito Mamá, ¿Tienes que si yo pino feo, mi amor? Solo va a estar un mes Por favor Pásalo por mí ¡Sorpresa! Mamá Hija ¿Dónde estamos? No se siente vergüenza All I need Is a grand song That would take over this throne When I am no more ¿Cuál película Anungan? Anungan, digamos que fue la gran triunfadora de la noche, señores Para los que no lo saben Hay diferencia entre cortometraje y largometraje Que si dice película Largometraje es a partir de 60 minutos para arriba Cortometraje es de 0 a 30 minutos Entonces Anungan ganó mejor película La mejor largometraje ¡Uff! Este manes llevan casi 15 millones ¡¿Quién, Iván?! ¿El cine te creerá tanto dinero? Anungan llevó 15 millones Y la película va sobre un inspector De la policía Que se dedica a pillar a los malos y tal Y resulta que su esposa es una asesina en serie Es súper Entonces Anungan es, digamos que ha sido la película Que más taquillera Si se puede elegir de Guinea Patrol Mejor actor, Santiago de Anungan Si, Santiago de hecho, aparte de ser actor es el director de Anungan Entonces él ganó mejor actor O sea que actualmente es el mejor actor de Guinea Ecuatorial Mejor actor revelación Mr. Gamer Mejor actor revelación Sí, Mr. Game va ¿Qué animal Mr. Game no es cantante? Claro, Mr. Game es cantante de Black Game VSM Y Mr. Game ha hecho canciones Aparte eso tiene una faceta de actor Y de hecho Para que vea algo gracioso Yo también estaba nominado mejor actor El man me ha quitado el premio Entonces Mejor actor revelación Mr. Game Mejor fotografía El cámara Sí Mejor fotografía Quiero decir Digamos que la película Con mejor imagen Mejor calidad y tal Y lo ganó el cámara Y creo que el premio lo llevó Este Miguel Afnán Miguel Afnán Si veis mucho En la mayoría de los videoclips de Patroquiliano Aparece Miguel Afnán Miguel Afnán es un editor de vídeos Y también es un editor de Cortometrajes y películas Mr. Money Y acuérdate de la última paliza que tení Mierdas Está bien Suelten a los chicos Y esto quedará entre nosotros ¿Qué va? Infecto Poli Tú ya sabemos que no podemos hacer eso Somos leeres a nuestros jefes tío Encárgate de ellos Voy a hacerle pedazos a este poli de pacotilla Alto policía No se mueva Manos arriba Manos arriba he dicho Dese la vuelta He dicho Dese la vuelta Y no intentes nada Y por último Pero no menos importante Mejor documental Orígenes Sí Mejor documental Es de Pedro De Acijen Y digamos que Su documental Es súper importante Súper guay Para que todos lo vean No sé ahora mismo Si esté en Youtube Chequearlo Y si no Dejad un comentario Y yo voy a hablar con Pedro Para que ponga el link Tienen que subir todas esas cosas Y subirlo en las redes Entonces señores Esto ha sido más o menos El cine ecuatu guineano Por favor Entrar en las redes sociales Cada una de las películas Que he puesto Creo que la mayoría Por no decir todas Está en las redes sociales Entrar ahí Darle un poco de amor Darle un poco Ya sabéis No es solo escuchar A Ángel Glamour En Gustavo Miso López Vamos a dar mucho amor A Nungan El Cámara Paco y Nenu Dilema Y tal Y así también El cine ecuatu guiano Un día Quién sabe Estará también Como Nollywood Señores Hace un tiempo atrás Hicimos un mini reportaje Donde preguntamos A los fans En Guinea En Malabo Concretamente Que opinaban Sobre los artistas ecuatu guianos Y nos dijeron Cosas como ¿Qué llamas? Marcos Marcos ¿A qué artista Querías enviar un mensaje? Kiko B ¿Por qué? Porque me gusta Su letra Me gusta Su estilo Y su forma De cantar Hola Hola ¿Cómo te llamas? Andy Baby Andy ¿A qué artista Quieres lanzar un mensaje? Bueno Quiero decir En primer lugar Que para mí El mejor es Jamey ¿Por qué? Porque me encantan Sus textos O sea Sus temas Porque el tío Va revolucionando El negocio Hola ¿Cómo te llamas? Doris Doris ¿A qué artista Lanzarías un mensaje? A Mr. O Mr. O ¿Qué le dirías? Que Que siga cantando Como lo hace Porque lo hace Muy pero muy bien Se escucha todo Lo que dice O sea Sus temas son Deliciosos Y también El grupo De la llama Gaster Ya que Es un buen grupo Y canta bien Solo que a la hora de cantar Expresa Dos groserías Al público Hola ¿Cómo te llamas? Doris ¿Quiénes son tus cantantes Preferidos? En primer lugar Mr. O Mr. O Jamie Ajá Me gusta el grupo famoso este De Langema Gaster Ajá ¿Qué consejo Le darías A una crítica A algún artista Delante tuyo ahora? Kiko B ¿Qué? Ya sabemos Que tienes mucho dinero Deja de decirlo A todo el mundo Ya sabemos Que tienes Todo lo que Dices que tienes Pero no hace falta Que lo recuerdes Cada día Y tus canciones Haz temas nuevos Hablando de cosas Más importantes Que tus dedojes Y tus cosas De rumbo Y tus canciones Y esta vez Vamos a ir A la capital De España Madrid Iremos a pueblos Como Monstruoles Fuenlabrada Alcalá Henares Y vamos a preguntar A los fans Guineanos Que están aquí En España ¿Qué opinan Sus artistas? Próximamente Estará eso Y señores Esto ha sido todo Muchísimas gracias Por sintonizar el programa Como siempre Esto ha sido Equa Cerep Bienvenidos a todos A un No 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 Eso sí va a salir Porque el pregunto es verdad Porque el pregunto es verdad Tiene que ser más natural De la gasolina Entonces señores Me da a mí Que no vamos a hacer más No, empieza a morir Venga Tiene que ser más natural Que no vamos a hacer más natural